¡Santra Damaris, de solo 10 años! ¡Mira bailar un rico mambo con su amigo! ¡Aquí en Bailando con los Grandes! 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 ¡Mira bailar un rico mambo! ¡Aquí en Bailando con los Grandes! ¡Aquí en Bailando con los Grandes! ¡Los invitamos! ¡Se pone de pie! ¡Es rico, bajo! ¡Claro! Ahora sí tenemos problemas, todo este nivel es todo tuyo Tú lo has dicho, César Tenemos problemas, los jueces En este programa ha habido gran calidad de baile De verdad que vamos a pedir a nuestros productores que nos dejen escoger a más de dos Porque está muy complicado ¡Qué calidad de baile! ¡Qué barbaridad! ¡Gracias! Sin palabras de caos Definitivamente energía, desde tu pancita salieron Todos tus brazos, tus piernas llenos de energía Como deben de ser conectados Nos transmitieron alegría Grandes movimientos de cadera Cargadas limpias ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Y feliz feliz! ¡Les pedimos que pasen las cuatro parejas!